... Buenos días, soy Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Huelto Skluber. Hoy estamos aquí para entrevistar al alcalde de Palma, José Hila. Buenos días, José, bienvenido, que es además presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, una iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría poner en contexto esta iniciativa. La Fundación Huelto Skluber ha lanzado un nuevo proyecto, que es el Observatorio de los ODS en el sector público, que es una iniciativa que tiene por objeto perseguir la excelencia tanto de la empresa como de la administración pública a través de la adopción de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, una adopción que todavía es bastante irregular en este ámbito. El Observatorio ha iniciado sus trabajos con la presentación de un informe en relación con el ODS 16, que persigue la paz, la justicia y la solidez de las instituciones. En él han participado el magistrado de la Audiencia Nacional, Joaquín Delgado, y la directiva pública profesional, Concepción Campos Acuña, que también nos acompaña hoy. Buenos días, Concepción. Ha sido idea suya, además, la celebración de esta entrevista. El mencionado estudio está enfocado a la transparencia como antídoto a la corrupción en la contratación pública y aporta propuestas concretas de mejora del sistema de contratación y, además, también propuestas de mejora del enjuiciamiento de los casos de corrupción que llegan a los tribunales. En este contexto, como decimos, Concepción propuso la celebración de esta entrevista para conocer más en profundidad qué están haciendo las entidades locales y los municipios, también las diputaciones provinciales, en la aplicación de los ODS de la Agenda 2030. Concepción, además, coordina la sección Foro de los ODS y la Agenda 2030 en nuestra publicación, la publicación del Grupo Wolters Kluber, la ley El Consultor de los Ayuntamientos. La Agenda 2030, como sabemos, ha de ser la hoja de ruta para todas las entidades, para todos los gobiernos, desde luego también para los gobiernos municipales, para los gobiernos locales, y en ella tienen un papel esencial, por eso la Federación ha puesto en marcha esta red. Dicho esto, paso ya a presentar a los participantes en la entrevista, que son José Hila, alcalde de Palma, nació en esta ciudad en el año 72, es licenciado en Económicas, máster en Hacienda Pública, y ahora está actualmente cursando el grado en Derecho. Economista de profesión, ha trabajado como consultor con carácter autónomo, y además ha sido formador de emprendedores. Es afiliado al PSOE desde el año 2000 y lidera desde el pasado mes de enero, en calidad de secretario general, el PSOE de Palma. Fue alcalde de esta ciudad entre los años 2015 y 2017, y vuelve a serlo desde su investidura en el año 2019. Por su parte, Concepción Campos es doctora en Derecho, directiva pública profesional, y lidera múltiples iniciativas relacionadas con la innovación, la diversidad, y el liderazgo en la administración pública. Es presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, y codirectora del Foro sobre Gestión del Municipalismo, Red Localis. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española, además es asociada de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro de México. Es miembro del Consejo Asesor de múltiples publicaciones, entre las que se encuentra en el consultor de los ayuntamientos, la revista Actualidad Administrativa o la Ley Compliance Penal. Autora de más de 100 publicaciones, tanto con carácter individual como colectivas. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre otros esta misma semana, el reconocimiento de la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por sus logros como promotora de los ODS y la Agenda 2030. Enhorabuena, Concepción. Te dejo ya al cargo de la entrevista a José Hila, alcalde de Palma y presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. Buenos días a todos y a todas. Encantada de estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Cristina, por tu amable presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Welters Kluwer por esta oportunidad para estar hoy, compartir reflexiones, análisis y, sobre todo, los temas de máxima actualidad con el presidente de la Red de las Entidades Locales para la Agenda 2030 de la FEMP con el alcalde de Palma. Bienvenido, alcalde, José Hila. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a la Fundación, a Cristina por la presentación y al interés que tenéis por los ODS. Bueno, por supuesto, el interés por los ODS es un interés que existe en el conjunto de la sociedad, del sector privado, del sector público. Se trata de un tema, como decía, de máxima actualidad. Enfilando ya, como estamos ese 2030, el 2030, la primera pregunta que surge es, ha dicho Cristina en su presentación, la red surge en el año 2020, en plena pandemia. ¿Cómo sucede esto? Porque efectivamente la FEMP tenía ya una serie de redes que tienen tradición, que tienen una trayectoria y eran pre-pandemia. Sin embargo, ¿cómo se pone en marcha una red? ¿Cómo surge esta idea? Pues surgió de la propia FEMP. La FEMP estableció como uno de los objetivos principales para este mandato, de cuatro años, los ODS, y puso en marcha dos iniciativas. Una que es una comisión política integrada por políticos designados de forma permanente y otra que es constituir una red donde todos los municipios, diputaciones, cabildos, consejos que se quieran sumar, lo puedan hacer. Y se puso en marcha en plena pandemia, es cierto, pero había mucho interés por este tema entre las corporaciones locales y en un año y medio se ha convertido en la que más socios tiene de todas las redes de la FEMP. Claro. ¿Y cuáles son un poco los objetivos de la red? ¿Qué pueden aspirar estas entidades locales que todavía no están en la red y que, bueno, seguro que están muy interesadas en hacerlo? ¿Qué pueden encontrar y cuáles son estos objetivos principales que tiene la red? Bueno, a los ayuntamientos nos gusta mucho trabajar juntos, compartir, porque es una forma también, como al final tenemos problemas similares, es una forma de poder avanzar más rápido sabiendo qué hace otro ayuntamiento. Entonces la red es un espacio de cooperación y es un espacio de sensibilización. Es decir, muchos ayuntamientos solos encuentran que el tema de los ODS igual les es difícil abarcarlo o ser capaces de implementarlo. Entonces buscan a alguien que les pueda ayudar y ese alguien es la red. Y luego también, pues que 427 entidades locales que somos ahora compartiendo, trabajando juntos, dándonos formación, etc. es mucha ayuda para un ayuntamiento pequeño o mediano, que son la mayoría de ayuntamientos de España, frente a un tema tan grande y tan transformador como son los ODS. Claro, es que efectivamente el mundo local en España está muy atomizado, ¿no? Más de 5.000 entidades tienen menos de 1.000 habitantes. Estamos hablando de 8.131 municipios, más mancomunidades, cabildos, consensos insulares, comarcas ahí, ¿no? Si en algún momento cobra sentido que exista una red y que se puedan tejer precisamente alianzas, soportes y verlos precisamente en el mundo local y el tema de los ODS es clave. Pero es que precisamente en este caso tenemos que decir que el presidente tiene su doble condición. Es presidente de la red, pero también es alcalde. Es alcalde de Palma y por ello tiene ese doble rol, ese doble sombrero. Y también tiene ahí una serie de iniciativas, seguro que en Palma, que pueden compartir, ¿no? Pueden exportar y poner sobre la mesa para que otros ayuntamientos puedan replicar. Si nos pudieras comenzar algunas. Pues sí, cada ayuntamiento, cuando nos sumamos a la red, uno de los compromisos es que trabajamos con los ODS, que trabajaremos y hay que también demostrarlo después. Esa es una parte necesaria para ser miembros de la red. En el tenimiento de Palma, evidentemente también, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos habitando el plan general y el plan general está totalmente orientado a los ODS desde su nacimiento. Y es el plan que define la ciudad de los próximos 20 años, no solo en el ámbito urbanístico, sino en todos los ámbitos. Al final el plan habla de movilidad, habla de economía, habla de agua, habla de medio ambiente, habla de agricultura. Es decir, que nuestra herramienta más importante de diseño de la ciudad está orientada a los ODS. El plan de movilidad urbana sostenible, que también ahora estamos renovando, también está totalmente orientado a los ODS. Y, por ejemplo, en el plan general, para poner algunos ejemplos. En este plan general, nosotros no nos hemos dedicado solo a decir cómo tienen que ser los edificios y las calles. Hemos dicho que queremos, por ejemplo, que Palma sea consciente de que vive en un entorno natural que está definido por una bahía, a la que muchas veces hemos dado la espalda. La bahía es parte de la ciudad y la tenemos que cuidar y tenemos que integrarla. Por una sierra, la Sierra de Tramuntana, que también muchas veces no hemos mirado. Y por una zona rural. Todo eso es algo que este plan incorpora y lo incorpora gracias a la visión de los ODS. Por ejemplo, cuando miramos la zona rural, lo que ahora vemos con este plan general es que queremos poner en marcha un parque agrario. Un parque agrario que dé oportunidades a los agricultores, pero que la degenere productos de kilómetro cero y economía circular para poder también avanzar en los ODS. O sea, que esa visión de los ODS es transformadora. Ya ves las cosas más allá muchas veces de lo que hasta ahora era la visión tradicional. Sí, me gusta mucho eso que acabas de decir, una visión transformadora. Yo suelo decir que son 17 miradas y una única visión, la de la Agenda 2030, y que puede impactar efectivamente en el conjunto de la gestión pública. Y ahí precisamente que podáis poner en común, replicar y sobre todo reuniros y veros de vez en cuando. De hecho, comentábamos el tema de que nacéis en pandemia, tenéis unas asambleas anuales que son precisamente ese foro de encuentro donde aprovecháis y ponéis en común, hacéis jornadas también, la primera telemática, como mandaban las normas del COVID, la segunda en Burgos, ya presencial, y tengo entendido que este año la tercera se va a celebrar en Barcelona, ¿verdad que sí? Así es, es un momento muy esperado porque es cuando físicamente nos podemos encontrar todos, porque durante todo el año se trabaja, se hacen jornadas, se hacen jornadas de formación, pero claro, no vamos todas las entidades, las 427 en la asamblea sí, y es una oportunidad de poner en común, también de invitar a personas y entidades y empresas que no forman parte de los ODS, porque algo que también quiero decir es que los ODS no lo vamos a hacer las entidades locales, los ODS los hace la sociedad, y eso supone que las empresas tienen que también estar sensibilizadas con los ODS, como hoy estamos en una que lo está, también lo tienen que estar las entidades asociativas y la sociedad en su conjunto, porque si solo lo tienen que hacer los ayuntamientos, como es una transformación, vamos a tardar mucho tiempo, es mejor que sea un reto de la sociedad y no solo del ayuntamiento. Sí, absolutamente de acuerdo, de hecho tenemos un ODS, el ODS 17, que habla de esto, de las alianzas y de tejer alianzas, sector público, privado, tercer sector, ahí nace precisamente esta iniciativa de la Fundación Welters Kluber, de tener este observatorio de los ODS, pues para ayudar desde esa acción a poderlo replicar, y de hecho centrábamos ese primer informe en cómo la transparencia podía ayudar a la mejora de la contratación pública, buscando proyectos, ejemplos, y precisamente en eso las buenas prácticas son uno de los ejes que mueve la red y probablemente uno de esos alicientes que tanto tienen. ¿Tenemos alguna forma de saber cuáles son las mejores prácticas, dónde replicar? A veces yo suelo decir que no hay que inventar la rueda, no tenemos que estar todos todo el día pensando y haciendo lo mismo, agotando los esfuerzos, hay que racionalizar, y si Palma ya tiene un ejemplo de urbanismo sostenible, de planificación urbana, porque no aprendemos de Palma. ¿Tenemos esta posibilidad bajo la red? Totalmente. La red, digamos que hay tres temas que son centrales. Uno, como he dicho, es la sensibilización en los ayuntamientos para poner en marcha los ODS en ese municipio. El segundo es la formación. Falta mucha formación, tanto a nivel técnico como político. Pensamos que hay mucha gente que sale de ODS, pero no es cierto. Entonces hay que ayudar a esos ayuntamientos a que sus técnicos se formen y se informen y también sus cargos políticos. Y ahí está la red dando esos cursos de formación. Y luego está el tema de las buenas prácticas, que es lo que más nos gusta a los ayuntamientos, que es saber qué hace otro que ha funcionado o qué ha hecho otro que no ha funcionado. También se aprende lo que no funciona. Porque como has dicho muy bien, no hay que estar inventándoselo todo todos los días. Cuando otro lo ha hecho hace dos años, y siempre hay alguien que va por delante en algún tema, pues es saber cómo le fue, que te cuente en qué acertó, en qué falló, que te pueda pasar la información, la ordenanza, las bases de la convocatoria, de la subvención, que te ahorre trabajo y que tú lo puedas implementar más rápido. Entonces ahí lo que hacemos como red es, tenemos una página web donde los socios pueden entrar, también pueden entrar los que no son socios, pero los socios tienen un apartado exclusivo donde pueden volcar sus buenas prácticas para que se puedan compartir con el resto de entidades que forman parte de la red. Y esa es la idea fundamental, tener una buena base de datos de buenas prácticas. Absolutamente, sí, la formación, la divulgación, el conocimiento por parte de las personas que trabajan en el mundo local, pero en general, para poder llegar a ellos sobre el conjunto de los ODS. Porque pensemos, si echamos una mirada a los ODS, yo hablo a veces de que deberíamos de proponer una gestión pública con perspectiva de los ODS. Es decir, que absolutamente en todas las políticas públicas que se llevan a cabo por una entidad local, deberíamos de tener en cuenta los objetivos, el desarrollo sostenible, las metas que se asignan a cada uno de ellos y la agenda en su conjunto. ¿En qué pensaba la ONU cuando en el 2015 precisamente nos ponía este reto, que ya estamos llegando muchísimo más rápido de lo que hubiéramos pensado? Pero también es cierto que por el camino hemos tenido una pandemia. De hecho, el primer año en el que el índice de derechos humanos se descendió, por desgracia, como consecuencia de estas nuevas situaciones. Pero si bien es cierto que el conjunto de los 17 ODS afecta al mundo local, pensemos, acción por el clima, igualdad, eliminar la pobreza, reducir las desigualdades, consumo sostenible, industria, innovación, empleo, hay un ODS en particular, el ODS11, que específicamente nos habla de esas ciudades, de esas comunidades sostenibles. El último número del foro de los ODS y la Agenda 2030, que publicamos trimestralmente en la revista El Consultor, se dedica precisamente a analizar el ODS, intentando llegar a todos los compañeros y compañeras del mundo local. Y específicamente, como digo, nos asignan muchas metas. Antes has citado quizás algunas ya cuando hablábamos de ese urbanismo. ¿Cómo podemos utilizar el ODS11 para poder transformar las ciudades? Que al final, el mundo local es el de proximidad, el que está a primera línea de la ciudadanía y por eso es tan importante que sea el que traduzca los ODS a la gestión pública. Bueno, yo creo que los ayuntamientos llevaban muchos años trabajando en lo que después se han llamado los ODS. Si tú, como explicas muy bien, coges los ODS, tú ves que en todos los ayuntamientos trabajábamos. En educación, en reducción de la pobreza, en calidad del agua, en reciclaje, en todos trabajábamos. Lo que pasa es que los ODS nos ha dado una metodología internacional y un relato. Y luego también da financiación, porque mucha de la financiación, los fondos europeos o fondos del Estado, vienen alineados con los ODS. Por tanto, si tú no estás alineado con los ODS, tienes mucha dificultad para acceder a esa financiación. O sea que es hacer de una manera diferente lo que ya veníamos haciendo. Y de forma que también nos podamos comparar con otros y que también podamos explicarnos mejor en nuestras políticas, porque tienen una visión muy clara y un objetivo muy claro. Y en eso yo creo que la agenda urbana, lo que nos tiene que ayudar a los municipios, es a concretar muy bien cómo en nuestros municipios, en nuestros ayuntamientos, en nuestros espacios, podemos alcanzar esos ODS, esa sostenibilidad social, económica y medioambiental, y con unos plazos concretos. Porque es verdad que de sostenibilidad llevamos hablando muchos años, pero también vamos dando cuenta que el tiempo pasa y a lo mejor no vamos a la velocidad que queremos, porque como tú has explicado, estamos ya a la mitad del plazo que daban los ODS. Y yo creo que todos pensamos que no estamos a la mitad de alcanzar los objetivos, vamos retrasados, o sea que hay que acelerar. Pero ahí, por ejemplo, los fondos europeos van a ser una oportunidad fundamental para alcanzarlos. Y lo bueno de los ODS también es que te permite compartir con la sociedad. Ya no son objetivos solos de un equipo de gobierno, son objetivos de la humanidad, por decirlo así. Y además objetivos que comparten muchas ideologías diferentes, porque han sido pactados por la ONU con gobiernos de todas las ideologías. Entonces ya no es una cuestión de que un gobierno hace una cosa y si hay cambio de gobierno hará otra diferente. No, es una hoja de ruta común que incluso si hay cambio de gobierno va a compartir muchas de las cosas que estabas haciendo alineadas con los ODS. A mí todo eso me parece algo que antes no teníamos. Y para mí es lo bonito y también que para mí es una absoluta necesidad cumplir esas metas porque el mundo hacia el que vamos, el mundo que queremos dejar a las próximas generaciones ha de ser mejor que el que tuvimos. Y a día de hoy no estamos seguros de que va a ser así. Y eso no lo podemos permitir. Y ahí con los ODS estoy seguro que dejaremos un mundo mejor. Sí, absolutamente. Desde luego, vamos, no puedo más que suscribir las palabras que dices, pero has apuntado un tema interesante. Es verdad que llevábamos haciendo Agenda 2030 en el mundo local, incluso antes de los objetivos del milenio. Y ahí ha sido también una gran alianza Europa. Europa ya ha trabajado mucho en clave de sostenibilidad, tenía ya muy en cuenta también la Agenda 2030. Y tras la pandemia hemos vivido este momento de, ¿y ahora qué? Recuperación, resiliencia, transformación, se nos crea un nuevo mecanismo, el mecanismo de recuperación y resiliencia, sale esta partida extraordinaria, los fondos Next Generation, ¿cómo pueden los ayuntamientos, las entidades locales de toda España aprovechar? Desde el punto de vista normativo, ley de economía circular, ley de cambio climático, muchos ayuntamientos están también regulando ya en sus ordenanzas, pero se habla de transición digital, transición ecológica, igualdad de género. Pero, ¿cómo hacemos, cómo aprovechamos esta oportunidad de financiación extraordinaria para construir? Porque precisamente el objetivo de los fondos es un nuevo modelo, no es simplemente, como digo, gastar. Parece que cuando hablábamos de los fondos anteriores era certificación de gasto y ya está. Y ahora no, ahora tenemos hitos, tenemos objetivos y tenemos que demostrar que efectivamente todo esto es inversión para mejorar la sociedad, para mejorar el conjunto de la vida de la ciudadanía. ¿Cómo debemos de afrontar estos retos? Bueno, como comentas, Europa es muy exigente a la hora de justificar estos gastos porque ya no es sólo, como explicaban muy bien, que te lo gastes y que lo puedas justificar, sino que con un sentido y con un objetivo. O sea, que Europa no está financiando cualquier cosa, está financiando lo que ellos consideran que va a acelerar la transformación hacia esa sostenibilidad. Entonces, los ayuntamientos tenemos una gran oportunidad de acelerar lo que ya teníamos previsto hacer. Con un ejemplo, la movilidad sostenible. La inmensa mayoría de ayuntamientos estamos trabajando hacia una movilidad sostenible, pero es verdad que si Europa te da dinero, esa movilidad sostenible la alcanzas antes. Porque puedes hacer más cosas y las puedes hacer más rápido. Yo creo que esa es la oportunidad de los fondos europeos. Que si tú ya estabas alineado con los ODS, puedes acelerar. Que también creo que es lo que quiere Europa. Acelerar esa transformación. Yo creo que Europa se va a convertir en el espacio, en lo que es el mundo, líder en sostenibilidad. Que eso también es una ventaja respecto a otras zonas. No podemos ser líderes en otras cosas, pero sí en sostenibilidad. Entonces, los ayuntamientos tenemos ahí una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar. Creo que es de las primeras veces, al menos en mi experiencia como alcalde, que hay dinero para hacer las cosas. Que eso también es una alegría, porque siempre vamos con falta de presupuesto. Y no hay que dejarla pasar. Ya digo, en movilidad sostenible, que es transformadora en vivienda, una necesidad ahora mismo en las ciudades, en todo lo que tiene que ver con energías renovables. En las ciudades hace falta incorporar las energías renovables. Si vamos por España, vamos viendo los molinos, vamos viendo muchas veces los huertos solares, pero en las ciudades ya no están tan presentes. Entonces, es el momento de que las ciudades, que es donde vive una parte importante de la población, por ejemplo, se incorpore de lleno a las energías renovables. Y eso, si lo tienes que hacer con un presupuesto propio, vas a tardar muchos años. En cambio, ahora, con los fondos europeos, te lo puedes plantear en un plazo más corto, pero los fondos europeos están hablando del 2026. O sea, que esa yo creo que es la gran oportunidad. Tener proyectos, tienen que ser proyectos muy sólidos, muy bien hechos, y no dejar pasar la oportunidad. Sí, absolutamente. De hecho, ya se han convocado distintas ayudas a la digitalización, despoblación, también a movilidad sostenible. Pero hay una que como que es siempre la estrella, que es la agenda local, ¿no? Que además, la agenda local, la agenda 2030, parece que están muy alineadas y tienen mucho que ver con ese urbanismo del que hablabas, ¿no? Desde construir ciudades, esas manzanas de 15 minutos, de esa movilidad con espacios verdes. ¿Crees que desde ese punto de vista están concienciados en los municipios más grandes? Claro, porque ahí sí que es verdad que esas asimetrías que hemos estado viendo desde el punto de vista de cómo se conforma en mapa local, hace que las necesidades y la inversión de estos fondos, en unos casos y en otros, tenga ciertas diferencias. Desde la propia red, ofrecéis ese soporte de buenas prácticas de lo que estáis haciendo en esta materia, ¿lo vais a poner en común a raíz de los proyectos que se vayan presentando? Sí, totalmente. Porque los fondos europeos, volvemos a lo de antes, es verdad que las grandes ciudades tienen equipos muchas personas para trabajar en esos fondos, en cambio un ayuntamiento de 100 habitantes tiene una persona, con lo cual si no hay alguien que le pueda ayudar, en este caso una diputación o otro ayuntamiento más grande, es más complicado poder acceder a estos fondos. O sea que sí que al final es un trabajo donde compartimos, no competimos entre nosotros, nos ayudamos para poder acceder a la financiación europea. Y lo que puede hacer un ayuntamiento más grande puede ser un ejemplo para ayuntamientos más pequeños, por ejemplo, movilidad sostenible. Pero yo también creo que es una necesidad un poco diferente ahora mismo de grandes ciudades y de zonas rurales. Aquello de la despoblación, yo creo que también es uno de los grandes desequilibrios que tenemos que luchar contra él. O sea que yo soy alcalde de una gran ciudad, pero también entiendo que eso no significa que las ciudades tenemos que ser las únicas protagonistas de los ODS, entiendo que no, que no es así, que la mayor parte del territorio la ocupan los pequeños municipios y que si ellos no alcanzan los ODS, no va a ser suficiente. Creo que las ciudades tenemos determinados retos como muy agudizados, uno es el de la vivienda, por ejemplo, u otro es el de la movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque somos las zonas más contaminadas, con más tráfico, con más ruido y ahí tenemos muchos deberes que hacer. Pero yo soy optimista porque creo que la sociedad está cada vez más concienciada y los ayuntamientos somos una muestra de la sociedad. Y yo sí que noto que hay mucha más sensibilidad que hace años. Hace años cuando en una ciudad planteabas hacer un carril bici, bueno, parecía que quitar aparcamientos para el coche era un delito. Hoy en día la gente entiende que hay que hacerlos. Hay alguien que todavía protesta, ¿eh? ¿Por qué? Los ODS todo el mundo los desea, pero cuando le afectan directamente en cambiar un hábito de vida, ya hay cierta resistencia a veces, también hay que decirlo. Pero como ámbitos, como ciudades, yo creo que sí que la ciudadanía es consciente de que hay que dar esos pasos y tiene ganas de que se den. Sí, sí, sí. Acabas de tocar un punto que me parece clave, ¿no? Y es como... Yo suelo utilizar una expresión que es que hay mucha gente que predica y poca que practica, o no tanta que practica, ¿no? Que cuando parece que todo esto nos gusta mucho, pues, una conferencia, firmar un manifiesto o demás, pero cuando afecta, ¿no? Y en muchos casos, esas personas piensan en un carril bici y no piensan en ODS. Esto que comentábamos, de que está en el día a día, en muchos detalles, en muchas políticas públicas y demás. Por eso son tan importantes iniciativas como la red. Desde ese punto de vista, la red, además de los municipios, que, bueno, si nos quieres contar qué tienen que hacer aquellos que quieran sumarse a ella, también tiene la posibilidad de que otras entidades, tanto del tercer sector como empresarial, ¿no?, sumen. Porque, al fin y al cabo, esto es lo que es una red, ¿no? Sumar. Si nos pudieras explicar un poco cómo dais acogida a todo el conjunto de la sociedad SODS 17, esas alianzas. Bueno, la red, si tuviese que elegir un objetivo como esencial es el 17, el crear alianzas. Entonces, lo primero es crearlo entre las entidades de la FEM, pero no solo ayuntamientos, sino ir a comunidades autónomas también, por ejemplo, para que se sumen como observadoras, porque tienen un papel importantísimo. Evidentemente, cabildos, consejos insulares y diputaciones, que también son entidades locales, pero también abrirse al sector privado, a las empresas. Entonces, ir a buscar empresas que estén sensibilizadas con los ODS, que tengan capacidad también de hacer llegar a la sociedad esa sensibilización y poder sumarlas a la red y trabajar con ellas para juntos hacer más rápido la implementación de los ODS. Es decir, vuelvo a lo de antes. Los ayuntamientos solo no lo vamos a poder conseguir. El gobierno del Estado solo no lo va a poder conseguir. Las comunidades autónomas solas no lo van a poder conseguir. Se trata de trabajar juntos para conseguirlo. Y la red tiene que demostrarlo. Como tú has dicho, eso no podemos hablar y no predicar. Con lo cual, desde el primer momento en la red se planteó abrirla a la sociedad, a entidades y a empresas. Y estamos consiguiendo, pues eso, que se nos sumen. Por ejemplo, también hay entidades sociales, bancos de cooperación internacional que se están sumando. Bueno, a ver, es voluntario. Si nos ayudáis también a difundir la existencia de la red, pues más la conocerán, se interesarán y se irán sumando. Y al final es, yo creo que es un trabajo que será progresivo y que irá acelerando. Porque, como decía antes, cada vez hay más personas, entidades y empresas sensibilizadas por los ODS. Sí, completamente de acuerdo. Yo como soy gallega digo, esto es como lluvia fina, ¿no? Que va calando, que va calando y poco a poco debe de acabar de calar y precisamente desde esas sumatorias. Bueno, pues yo creo que la interpelación está muy clara por parte del presidente de la red, del alcalde de Palma, sobre que debemos sumarnos todas las entidades locales, tercer sector, empresas y ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que somos parte fundamental también de ello. Muchísimas gracias, querido alcalde, querido presidente. Apoyaremos, por supuesto, desde el foro, desde la fundación, desde todas las iniciativas que tenemos en marcha, pero también como personas y como ciudadanas que aspiramos a tener esa sociedad mejor, sostenible, transformada y transformadora. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que es un objetivo ilusionante y todos los que participamos de él lo hacemos con, sabiendo que lo hacemos para ayudar y para hacer algo mejor. Yo creo que en la vida hay pocas cosas tan motivantes como esa, es verdad. Así que a todos los que se quieran sumar, invitarles a formar parte de la red, muchas gracias por esta iniciativa y por apoyarla, la red, y poder conocer los ODS. Muchísimas gracias. Muchas gracias.